El Benjamina sigue su camino triunfal en esta liga y este sábado volvió a demostrar sus ganas de mejorar 12 a 0 frente al barrio del Pilar, en el que el objetivo era ganar, pero también había otros. Pues a tocarla más y hoy además de los objetivos que pone la pizarra en una hoja nos han puesto objetivos individuales. El mío era, como jugamos con dos centrales atrás, intentar no pasársela al otro central para cambiarla de lado al portero o al medio centro. Mi objetivo en el partido ha sido hacer paredes con los mediocentros o con los delanteros y yo creo que lo he hecho bien, he hecho dos paredes con los delanteros y los mediocentros y muy contento por la victoria. Sí, cada semana trabajamos unos objetivos y luego se los recordamos para el partido y aparte como los rivales no son tan exigentes como nos gustaría, pues les marcamos objetivos por líneas y defensas, mediocentros y delanteros para que ellos tengan objetivos y los puedan cumplir, son muy importantes. Cuatro goles de Pablo Barrios, otros cuatro de Dani Alonso, uno de Javi Martín, otro de Carlos Arranz y otro del capitán David de la Víbora completaban un resultado de ensueño, a pesar de que las condiciones meteorológicas no eran las mejores. Pero el Benjamina demuestra sus ganas de hacer las cosas bien en cada partido y nos deja goles tan bonitos como este de Pablo Barrios. Y ocasiones como esta en las que mover el balón y controlar el partido son más importantes que marcar goles, una asignatura que nuestro primer Benjamín tiene más que aprobada, lleva nada menos que 119 goles en 10 partidos y sus protagonistas nos explican el secreto. No sé, que tiene buena misión de juego, que sabe defender y que da los pases muy bien. Yo creo que vamos a tener actitud, confianza en nosotros mismos y esa chispa que tenemos nosotros, así es como se ganan todos los partidos. Aún quedan 15 partidos de Liga para ver a estos pequeños, grandes jugadores que cada día crecen un poco más. Sí, el equipo va mejorando desde el principio de temporada, hemos ganado dos torneos, el último el Internacional de Elche que fue importante, les dio mucha confianza a ellos. Y bueno, el objetivo es que mejoren como jugadores, como personas, que vayan creciendo dentro del club y lo estamos cumpliendo.